1, 2, 3. Hola a todos, estamos acá en Broward, el human sacerdote en Broward County. Estoy con Ty, está un poquito ansioso. Estos son los temas que yo estoy invitando a la gente. ¿Cómo me ve? Tranquilo. Les voy a contar por qué está también ansioso, porque generalmente están encerrados en vez de estar en su casa, en vez de estar con una familia. Entonces los estoy invitando a que algo que vea este lindo bebé. Tiene mucha energía. ¿Se imaginan a sus hijos jugando con este lindo bebé? Está hermoso, es súper cariñoso. Si me metes que está encerradito, si quieren jugar, ¿quieres uno jugar? ¿Quieres uno jugar? ¿Quieres uno jugar? No, no te voy a dejar salir, mamita, porque tú eres la artista del índice. Tú eres el artista. No me molesta. Sí, yo le caí bien, yo le caí bien. Yo sé que sí. ¿Sí ven? Adóptenlo. Es porque no solamente nosotros entregamos hogares a personas, sino entregamos hogares a perros, a animales que nadie los quiere, los dejó abandonados. Se fue de paseo, se le olvidó a estos perros. ¿Se imaginan a este perro que pasa? Búsquenlo. Human Society of Broward County, por favor. Human Society of Broward County. Voy a estarle colocando el link para que la gente los pueda seguir, pueda venir. Si cualquier cosa necesitan más información, necesitan ayuda, con mucho gusto voy a estar ayudándolos. Mi nombre es Carlos Zapata, pido voltear con EXP Realty, pero llámenme y yo les ayudo. Bye.